GNP Seguros presenta Nuestro México del Futuro Un ejercicio de imaginación desde el futuro para hablar del México que queremos ser Este México es muy interesante porque ahora tenemos telescopios del tamaño del sistema solar en donde parte del telescopio está en diferentes planetas parte está en Júpiter, Saturno, Urano y desde luego ya en los planetas que tienen suelo como es el caso de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y esto es lo que nos ha permitido establecer contacto con otras vidas inteligentes civilizaciones con las cuales nos hemos podido comunicar México es una parte muy importante de esta robótica porque requieren de mucho ingenio que es una característica muy mexicana Lo que imaginamos será realidad Construyamos un México grandioso Hacerlo está en nuestras manos Vivir es increíble GNP Seguros ¡Gracias! ¡Gracias!